Música Tormento, causas en mi vida lamento Cuando no me miras y siento Que en tu sombra se me da el aliento Existo cuando tú me tocas trasciendo Cuando tú me besas y siento Que el aliento se me da en tu cuerpo Adicto me he vuelto a tus brazos Encontrarme siempre en tu regazo No quiero salir de tu abrazo Soy el único esclavo que anhela Estar encadenado, bien amarrado Estar encadenado, bien amarrado Estar encadenado, bien amarrado Estar encadenado, bien amarrado A tus caderas A tus caderas Gracias Música 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 ¡Gracias!